Muy buenas tardes, queridos amigos de PracticaTest.cl, espero que todos ustedes se encuentren muy, pero muy bien. El día de hoy hablamos acerca del funcionamiento de la motocicleta, ya. El día de hoy hablamos acerca del funcionamiento de la motocicleta. Nueva clase, nuevo ciclo, ya. Interferiado, pero nosotros estamos aquí, ¿cierto? Al pie del cañón. Eso sí, mañana no hay clases, ya. Recuerden que día feriado no hay clases, pero hoy día sí, porque hoy día, en estricto rigor, no es feriado. Entonces, empezamos. Oye, se me quedó el pelo atrapado acá, en el cierre. Y no sé qué hacer. Demos un segundo, por favor. Ya, ahora sí. Ahora sí. Ya. Ahora sí. Entonces, empezamos, ¿cierto? Con el funcionamiento de la motocicleta, tema dos, ya. Pero es con el que empezamos siempre los ciclos, ya. Hoy día vamos a hacer una clase un poquito compactada, como para poder tratar, ¿cierto? De meter la mayor cantidad de conceptos, ¿cierto? En esta clase, porque mañana no vamos a tener clase, ¿ya? Veo a alguien que está conectado. Y es, quiero saber quién es, Cristian Gallardo. ¿Cómo estás, amigo, amigo Cristian Gallardo? Cuéntame de dónde te estás conectando. Cuéntame cuándo tienes tu examen de conducción, ¿ya? Y cuéntame si esta es tu primera clase o no. Bueno, siempre recordarles que trato, ¿cierto? Y acá, equipo de prácticas 3, también trata siempre de hacer lo mejor posible. Pero, obviamente, si ustedes creen que en algo nos equivocamos, que algo lo hacemos mal, que somos pesados, que somos feos, nos pueden decir en los comentarios, ¿ya? Recuerden que pueden comunicarse conmigo si es que están conectados a la clase en vivo, que se está haciendo a las 5 de la tarde, ¿cierto? Todos los días. Pueden hablarme a través del chat, ¿ya? Obviamente que si están viendo la grabación no van a poder comunicarse conmigo en tiempo real, pero si están, como Cristian Gallardo, conectados ahora en este momento, lo pueden hacer a través del chat, ¿ya? Entonces, dice, funcionamiento de la motocicleta. En esta unidad vamos a conocer el funcionamiento de una motocicleta. En su interior, hablando del motor, el chasis y el resto de sistemas que la hacen funcionar, también trataremos de cómo realizar un buen mantenimiento de ruedas neumáticos, frenos y espejos, y cómo las fuerzas físicas inciden a la hora de manejar una motocicleta. El famoso chasis, ¿ya? Dice que el chasis o bastidor de la motocicleta es como el esqueleto, ¿ya? ¿Qué es el chasis? El chasis es esto que está aquí, ¿ya? Esta estructura metálica, normalmente de acero, ¿ya? Y que mantiene unidas, podríamos decir, todas las piezas. El estanque, el motor, las suspensiones, la rueda, el asiento, etc. El chasis de una moto, porta la identificación de la misma, el root, por decirlo así, de la misma, ¿ya? Las personas, tenemos root, las motocicletas tienen BIN o tienen número de serie, ¿ya? Esto permite, ¿cierto? Esto permite que esa motocicleta, aunque haya sido robada y le hayan sacado sus placas patentes, pueda ser identificada. Por eso es que a veces, vemos las noticias, dicen, carabinero recuperó, no sé, 200 autos robados en una desarmaduría. Y de repente lo que se recupera, lamentablemente para las víctimas, es solamente un pedazo del auto, un pedazo de chasis. Y uno dice, ¿y cómo se dan cuenta de a qué vehículo pertenece ese pedazo de chasis? Bueno, porque los números pueden estar grabados en varias partes del vehículo, no solo en una sola parte, como creen muchas personas, ¿ya? Sobre todo en los autos. En las motos, el número de BIN va a estar puesto en esta zona de aquí, ¿ya? Va a tener una... Es un código alfanumérico, se dice, porque es un código compuesto de letras y de números, ¿ya? Además de eso, vamos a tener una horquilla, vamos a tener, cierto, un brazo basculante. Estas dos van a ser, cierto, la suspensión delantera y la suspensión trasera, ¿ya? La horquilla, la delantera y la trasera, el brazo basculante. Estos dos son... Los responsables de que las ruedas se mantengan la mayor cantidad de tiempo pegadas al piso. Es muy importante. ¿Por qué? Porque estas horquillas, este brazo basculante, ¿cierto? Absorben la irregularidad del camino, hacen que la moto sea más confortable y yo diría que su principal función es que la rueda se mantenga pegada al piso y que no pegue un salto cuando uno pasa por un bache, ¿ya? Entonces, debemos entender que estas suspensiones, las dos, constan de un resorte, igual que el resorte de los cuadernos, ya, pero obviamente más grueso y todo eso, y un elemento que se llama amortiguador, que es una especie de tubo que está lleno de aceite que absorbe las oscilaciones de la moto. Es decir, hace que la moto, una vez que pasa por un bache, no quede bambaleándose, ¿ya? O tambaleándose. O oscilando, ¿ya? No quede sube-baja, sube-baja, sube-baja. Cuando los vehículos, fíjense, cuando los vehículos son viejos, están mal cuidados, pasan por un lomo de toro y el vehículo como que queda saltándose. ¿Ya? En cambio, cuando los vehículos son nuevos, pasan por el lomo de toro, absorben, se mueven, claro, se mueven, pero pum, después quedan fijos de nuevo en el mismo lugar, ¿ya? Entonces, es muy importante que tengamos y pongamos atención en ese tipo de funcionamiento, ¿ya? La horquilla, la suspensión, el brazo basculante. Dice, importante, siempre verifique la amortiguación, que no tenga fugas de líquidos. Al tener malo, el sistema de amortiguación puede provocar serio daño en la conducción y el control de la motocicleta. ¿Qué significa esto, queridos amigos? Esto significa que nosotros debemos fijarnos en que ese aceite del que les hablé anteriormente no salga hacia afuera, ¿ya? No salga que las telescópicas no se humedezcan, que las telescópicas no se humedezcan y que las... Que la... ¡Ah! Se me fue la palabra. Que los sistemas monochop, traseros, ¿ya? O suspensión tercera, cualquiera sea, tampoco presente humedad o filtración de aceite o que se les salga un chorro de aceite peor aún, ¿cierto? Puede pasar también que se salga un chorro de aceite, ¿ya? El aceite, queridos amigos, es muy peligroso si cae a la calle, más encima contamina y más encima puede provocar un accidente para mí o para una persona que venga atrás de mí, ¿ya? En una ocasión, yo tenía una moto así bien mala, bien mala, bien mal cuidada, ¿ya? En un momento que a mí me habían robado una moto, entonces tuve que empezar a andar en una moto que estaba bien, bien deteriorada. Y que estaba guardada hace harto tiempo. Entonces pasé por un bache y salió un chorro de aceite. Yo nunca había visto que saliera un chorro de aceite. Tenía telescópica invertida esa moto y efectivamente salió un chorro de aceite y cayó al piso. Entonces, ojo con ello, ¿ya? Tratemos siempre de, si vemos una telescópica que está sucia, no limpiarla, sino que repararla, ¿ya? Obviamente uno la puede limpiar, pero entendiendo que eso se tiene que reparar lo más pronto posible, ¿ya? Ahora, en cualquier tipo de suspensión que vaya perdiendo su aceite, esto también pasa en los autos, se va a ir disminuyendo la calidad de la conducción de forma directa. Entre más aceite vaya perdiendo, más disminuye la calidad de la conducción. Y como la calidad de la conducción, ¿cierto?, va bajando de forma muy paulatina, de forma muy lenta, va a llegar un momento en que ni siquiera nos vamos a dar cuenta que estamos manejando un vehículo que es muy inestable o que es muy irregular en las curvas, por ejemplo, ¿ya? Entonces, muy atentos ahí a eso. Denme un segundito, por favor, queridos amigos. Gracias. 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 Ahí sí, listo Entonces recordar siempre Cuidado con las fugas Cualquier fuga de aceite es mal Unas más peligrosas que otras Pero cualquier fuga de aceite Uno debería combatir Porque empieza por un poquito Y no nos damos cuenta Cuando esa fuga de aceite es demasiada Y empieza a generar problemas Y más encima empieza a deteriorar Nuestros vehículos Así que mucha atención Ahí a eso Entonces Siempre verifique la amortiguación Que no tenga fugas de líquidos Al tener mal el sistema de amortiguación Provoca serios daños En la conducción Y control de la motocicleta Así que una amortiguación mala Puede tener relación con un accidente Muy importante Y ahora pasamos a hablar De lo que se dice Que es lo más importante en los vehículos Nada más ni nada menos Que don motor Dice como en los automóviles También es el corazón de la motocicleta Pero existen dos tipos de motores Más comunes Que son los de dos tiempos Y cuatro tiempos Esto que está aquí Es un motor De una moto ¿Ya? Básicamente todos los motores De combustión Funcionan de una forma Muy similar Si hablamos de los motores De gasolina De cuatro tiempos Funcionan todos De la misma forma ¿Ya? El mismo ciclo Se le mete gasolina Aire Se prende una chispa Y el motor genera ¿Cierto? Una combustión La inmensa mayoría De los motores Funcionan De la misma forma Ahora En las motos ¿Ya? Tenemos dos tipos De motores De gasolina El de dos tiempos Y el de cuatro tiempos ¿Qué debemos saber? Que el de dos tiempos Es un motor Que para funcionar Tiene que mezclar La gasolina Con una porción De aceite Y eso Quemarlo Por lo tanto Como está quemando Aceite Es un motor Más contaminante El de cuatro tiempos Está diseñado Para que solo Queme gasolina Por lo tanto Es menos contaminante Ya Los dos contaminan Pero el motor De cuatro tiempos Se ha ido desarrollando Y mejorando Cada vez más Para que funcione Cada vez Mejor ¿Cierto? Con la gasolina Y contamine menos ¿Ya? Entonces Contamina sí Pero mucho menos Que un motor De dos tiempos En los años Noventa Ochenta Por ahí Podíamos ver En la calle Todavía muchos motores De dos tiempos ¿Ya? Para Que se usaban De uso diario ¿Ya? Esos motores De dos tiempos En la actualidad Prácticamente Ya no existen ¿Ya? Inclusive Hace años Hace años Habían Autos de dos tiempos ¿Ya? Muy poquitos Siempre Siempre hubieron Muy poquitos Autos de dos tiempos Pero Por ahí Por el 70 Más o menos Creo que salió Uno de los últimos Autos de dos tiempos Así como de producción Masiva ¿Ya? Un Suzuki Por ahí Si es que a alguien Le interesa Para que lo abriquen Entonces Estos motores ¿Cierto? De dos tiempos Son contaminantes Además Son motores Más O que entregan La potencia De forma Más explosiva Que un motor De cuatro tiempos ¿Ya? Es muy importante Es muy importante Que el motor De dos tiempos O que el motor De cuatro Tiempos Sea obviamente Súper bien mantenido Hablando de motores Que están en buen estado El motor De cuatro tiempos Quema mucho O sea Contamina mucho menos Que el motor De dos tiempos No va a faltar La persona Que va a decir Ah pero mi auto Una vez quemaba aceite Y lo tuve que arreglar Y ahí no quema aceite Perfecto Si Los autos De cuatro tiempos Los motores De cuatro tiempos Las motos De cuatro tiempos Cuando los motores Ya están viejos Están medio malos Empiezan a quemar aceite Y eso es Real ¿Ya? Pero Es porque están malos Cuando están nuevos Queman significativamente Todos queman aceite Y una porción Pero ínfima ¿Ya? Todos queman aceite Aunque esté bueno Pero una porción ínfima Despreciable prácticamente Ahora Si el motor Empieza a fallar Claro que ahí quema Mucho más aceite Y claro que El auto humea Y claro que funciona mal Pero ahí es Porque el motor Está Malo ¿Ya? Entonces Sigo Sistema de lubricación Dicen Los motores De cuatro tiempos Tienen un sistema De lubricación Independiente ¿Ya? Ah no Me voy a devolver un poquito Ya me voy a devolver un poquito El tema de los de dos tiempos Y los de cuatro tiempos Porque no expliqué Lo principal ¿Por qué se llaman de dos Y por qué se llaman de cuatro tiempos? ¿Ya? Entonces ya dijimos Principalmente El motor de dos tiempos Quema Naturalmente Aceite Mezclado con combustible O con gasolina En este caso O con benzina Como le quieren llamar Y el de cuatro tiempos Quema Solo gasolina En la gasolina Y el aceite No se debiera mezclar En el de cuatro tiempos ¿Por qué uno se llama de dos tiempos? ¿Y por qué el otro se llama de cuatro tiempos? Bueno El de dos tiempos Es un motor Cierto que El de dos tiempos Es un motor Que su ciclo de trabajo Necesita solamente Dos movimientos del pistón Una para abajo Una para arriba Y genera un ciclo completo O una explosión ¿Ya? ¿Por qué nos regimos por la explosión? Porque es la explosión La que necesitamos Para generar trabajo Todo lo demás que se haga En el motor Se hace para generar Esa explosión ¿Ya? Y obviamente Poder contenerla Y aprovecharla Cuando hablamos del motor De cuatro tiempos Es muy parecido Pero Para generar Un solo ciclo Necesita moverse Una vez para abajo Una vez para arriba Otra vez para abajo Y otra vez para arriba Entonces El de dos tiempos El pistón hace dos viajes En el de cuatro tiempos El pistón hace Cuatro viajes Por eso Que uno se llama De dos tiempos Y el otro se llama De cuatro tiempos ¿Cuáles son los tiempos Del motor de cuatro tiempos? Admisión Compresión Explosión Escape Y ahí recién empieza De nuevo el ciclo ¿Ya? En cambio En el motor de dos tiempos Explosión 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 Cada vez que llega arriba Llega arriba Hace una explosión ¿Ya? Eso es El ciclo completo En el motor de dos tiempos Lo hace en 360 grados Una vuelta ¿Ya? Y En el de cuatro tiempos En 720 grados En dos vueltas 720 grados Creo que son dos vueltas Es que no me equivoco Si no me corrigen Y ahora sí Nos vamos Al famoso Sistema De lubricación El sistema de lubricación Permite Que dos piezas Metálicas Dentro del motor Aunque se están Rozando Constantemente No Se desgasten O al menos Se desgasten De forma Muy Pero muy lenta ¿Ya? Dice En los motores ¿De cuánto tiempo Tiene un sistema De lubricación Independiente? Una bomba de aceite Envía el aceite A presión A los diferentes Puntos del motor Para disminuir La fricción Refrigerar el motor Y evitar el desgaste De las partes Móviles del motor Siempre controle El aceite Con las pautas Del fabricante En un motor De dos tiempos El combustible Se mezcla Con el aceite Para su funcionamiento ¿Ya? Muy Muy Importante ¿Ya? En los motores De cuatro tiempos Tienen un sistema De lubricación Independiente ¿Qué significa eso? Que El aceite Está separado Del combustible Por eso Hace esa mención Que es lo que yo Le estaba hablando Anteriormente Cuando hablé De los motores De dos y de cuatro tiempos Este motor De cuatro tiempos ¿Cierto? Tiene una bombita De aceite Como una bomba Que succiona El aceite Y lo tira A presión A los distintos Puntos del motor El motor Tiene cañerías De aceite Y tiene Como unas perforaciones Por dentro Como unos túneles ¿Ya? Por donde se mueve El aceite a presión Y el aceite Se va liberando Justo En las partes Donde hay Roce ¿Ya? El aceite Tiene roce En el roce Ahí mismo Va cayendo el aceite ¿Para qué? Para que eso En vez de que raspe Metal contra metal Haga Un efecto ¿Cierto? De Suavizar Cada una De las superficies Para que se gasten Lo menos posible Lo mismo que si tengo Las manos así Y yo me las hago así Mucho rato Después de un rato A lo mejor Se me van a poner rojas ¿Cierto? Y si en mucho rato Quizá me van a ser Y hasta llagas ¿Cierto? Se me va a gastar la mano Pero si yo Hecho un agente Un aceite Por ejemplo En cada mano El aceite Va a hacer que las manos Rocen menos Se dañen menos ¿Ya? Y que no tenga Algún tipo de herida Después por efecto De El roce Entonces El lubricante Alarga De forma Prácticamente Milagrosa ¿Ya? De forma casi milagrosa La vida Del motor ¿Por qué? Porque un aceite Sin lubricante Dura 10 minutos Funcionando En cambio Un aceite Con lubricante Dura miles Y miles De horas Funcionando Y si el lubricante Es de buena calidad Entonces El motor ¿Cierto? Va a durar Todavía más ¿Ya? Los motores Como dato En las motos La verdad Que no me manejo Tanto En los kilometrajes De cuánto duran Pero En los autos Por ejemplo Un motor Puede durar Sin aceite Un kilómetro ¿Ya? Sin aceite A lo mejor Puede durar Un kilómetro Va a depender Va a depender Un poquito más Un poquito menos Pero con aceite Y con buen aceite Un buen motor Puede durar 400.000 kilómetros Imagínense ¿Ya? Entonces Mucho ojo Ahí Con eso Queridos Amigos Mucho ojo Con eso ¿Ya? Ya Una bomba de aceite Envía aceite A presión A los diferentes Puntos del motor Para disminuir La fricción Refrigerar el motor Y evitar El desgaste De las partes Móviles del motor Siempre Controle el aceite Con las pautas Del fabricante Recuerda Que los aceites Ya No es solamente Echarle algo Ahí Al tapón Del aceite Los aceites Tienen ¿Ya? Una viscosidad Además Tienen Una norma Que los rige ¿Ya? Por ejemplo Aceite 1040 Norma API SL Por ejemplo ¿Ya? Fíjate En lo que recomienda Tu fabricante Si recomienda Norma API Si recomienda Norma SEA ¿Ya? ¿Ya? Y que el lubricante Que tú compres Para tu moto Sea el apropiado En todos los aspectos Para tu moto Eso no significa Comprar siempre El más caro Significa que Dentro de los que cumplen Ahí podemos Elegir ¿Ya? No les puedo decir Cuál es el mejor aceite Porque ni yo lo sé ¿Ya? Pero sí Pero sí Les debo decir Que siempre Compran aceites De buena Calidad ¿Ya? Aceites De buena Calidad Entonces En los motores De adecuado Tiempo Tienen Sistema De lubricación Independiente Una bomba De aceite Envía El aceite A presión A los diferentes Puntos Del motor Para disminuir La fricción Refrigerar El motor Y evitar El desgaste De las partes Mujas Siempre Controle el aceite Con las pautas Del fabricante En un motor De dos tiempos El combustible Se mezcla Con el aceite Para su Funcionamiento ¿Ya? El sistema El sistema Eléctrico La batería Los fusibles ¿Ya? Muy importante La energía eléctrica Para las luces Procede De la batería La batería Contiene Ácido sulfúrico Que es corrosivo Y por lo tanto Peligroso Para la piel Al entrar En contacto Con la ropa También puede destruir Si falta Líquido En la batería Póngale Únicamente Agua destilada Algunas baterías No necesitan Mantención Ya En mi experiencia Por lo menos La mayoría De las baterías De motor No necesitan Mantención Se activan Y ahí Se les da Hasta que Mueren Dice Energía eléctrica Para las luces Procede De la batería La energía ¿Cierto? Perdón La batería Contiene ácido Sulfúrico Ojo Ojo Con las baterías Cuando tengan Algún tipo De Filtración ¿Ya? Si la batería Se está humedeciendo De adentro hacia afuera Cámbiala Si la batería Tiene problemas Con las partidas Cámbiala Si la batería La batería Cuando se descarga Profundamente En una moto Si se puede Cargar Y si a veces Revive ¿Ya? Para eso Recomiendo siempre Un cargador Moderno ¿Ya? Un cargador Inteligente Que sepa Cuando la batería Está cargada Y cuando no Ya busquen siempre Cargadores Inteligentes De batería Si es que Van a hacerse De uno Cuando la batería Está Buena Yo lo voy a cargar Y va a empezar A funcionar bien Al tiro Prácticamente ¿Ya? Cuando la batería Está mala Lo voy a cargar No va a funcionar A veces va a funcionar A veces no Cuando ya está así Cámbial ¿Ya? Si la batería Sobre todo Se calienta O tiene alguna Deformación Que se está hinchando Por ejemplo Cámbienla también Si se calienta Cámbienla también ¿Ya? ¿Por qué? Porque las baterías Pueden entrar en cortocircuito Y explotar ¿Ya? Yo he visto baterías Explotar Y es De verdad Que es Algo No sé si traumatizante Pero Es un estruendo Muy 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 grande ¿Ya? Yo soy mecánico Entonces En mi época De Mecánico De todos los días Explotó Una batería Al tiro Donde yo trabajaba Yo estaba A unos metros Es increíble El sonido Que hace Es algo muy violento ¿Ya? Entonces Si la batería Está mala Cámbien ¿Ya? Ya Y por último ¿Cierto? ¿Hay baterías Con mantenimiento? Sí ¿Cuál es el mantenimiento Que se le hace A las baterías Si es que estoy usando Una con mantenimiento? Normalmente Las baterías Que son con mantenimiento Tienen unas tapitas Que se le pueden sacar De forma relativamente fácil Ya se destornillan Y se sacan las tapitas Y uno les puede echar Un poquito de Agua destilada Adentro Muchas veces Yo he visto En muchos casos Que las baterías Que tienen mantenimiento Son de color blanco ¿Ya? Y que si tú la mueves Puedes ver El electrolito Moviéndose adentro Y además Te da una rayita De nivel mínimo Y nivel máximo De electrolito ¿Ya? El electrolito Es agua destilada Con ácido sulfúrico Mezclado Que está adentro De la batería Para realizar Para que se realicen Las reacciones químicas Que se necesiten ¿Ya? Entonces Si falta líquido Solamente se le echa Agua destilada Nada más Y ahora sí Tengo un tema Que es muy importante Y que probablemente A todos En algún momento Nos va a tocar Un caso de estos Los Famosos Fusibles ¿Ya? Los fusibles Son piezas Que están hechas Están destinadas Para proteger Los sistemas eléctricos Esas piezas Que están destinadas Para proteger Los sistemas eléctricos Son Un seguro ¿Cierto? Del sistema eléctrico Imagínense Imagínense Que este es un cable ¿Qué es lo que hace El fusible? Cortamos Este cable Y en vez de unirlo Con un pedazo De cable Le ponemos Un puente Que se llama Fusible ¿Pero cuál es La gracia De ese fusible? La gracia De ese fusible Es que se va A quemar Antes de que El cable Sufra daños Y va a cortar La corriente Por eso es tan importante ¿Cierto? Por eso es tan Tan importante Que el fusible Siempre sea Mantenido Como es Ya Es decir Si yo tengo Un fusible De 10 Amperes Debo Poner Un fusible Nuevamente De 10 Amperes Cuando ese Se queme ¿Por qué Les digo esto? Porque muchas Veces se quema Un fusible Y lo que la gente Hace es Ponerle un fusible Más grande Para que aguante Más Para que dure Más Y esa No es La Solución ¿Ya? Y aquí voy a Explicar Por qué Tenemos Dos tipos De Tenemos Dos tipos De Fallas ¿Ya? Que pueden Quemar Un fusible La primera Falla Es que Tenemos Un fusible ¿Cierto? Se me Quemó ¿Y por qué Se queman Los fusibles? Porque Hay dos Cablecitos Uno positivo Y uno negativo Que se juntan Donde No se Tienen Que juntar Tenemos Dos cablecitos Y estos Y estos dos Cablecitos Se juntaron Donde No se Tienen Que juntar Eso Genera Un aumento En la corriente Y termina Quemando El fusible ¿Vale? Pero ¿Por qué a veces Se arregla El vehículo Cambiando El fusible Y a veces No? Súper fácil Cuando el vehículo Se arregla Es porque Esos cablecitos Se juntaron Se tocaron Quemaron El fusible Y se separaron ¿Ya? En ese caso Yo voy a sacar El fusible malo Voy a poner El fusible bueno Y la moto Se va a reparar O el auto Se va a reparar O lo que sea Porque todo Ocupa el mismo sistema ¿Ya? Por el contrario Imagínense Que el cable En vez de tocarse Y juntarse Se tocó No aparece Ahí sí Se tocó Y Quedó ahí pegado Como quedó pegado La falla Está presente En el sistema No es una falla Temporal Es una falla Permanente En ese caso Yo voy a cambiar El fusible nuevo Y se me va a volver A quemar ¿Qué debo hacer ahí? Buscar Un mecánico De confianza Buscar Un mecánico ¿Cierto? Que me pueda Arreglar La falla Buscar un mecánico Buscar un mecánico Que me pueda Arreglar la falla Y con eso ¿Cierto? Encontrar el cablecito Que está haciendo Mal contacto Y Poder Reemplazar Por un fusible De las mismas Características Pero que Ahora no se va a quemar Porque la falla Se solucionó Cuando el fusible Se me quema Se me quema Se me quema Se me quema Es porque la falla Está en el sistema Hay que buscarla Y repararla ¿Ya? Lo que hacen Muchas personas Es que en vez De hacer eso Le ponen un fusible Por ejemplo En vez de 10 Le ponen uno de 20 Lo único que hacen Con eso Es agrandar la falla Porque a lo mejor Va a aguantar Y la moto Va a andar Por un rato Pero unas cuadras Más allá A lo mejor Unos minutos Más tarde La moto se va a prender Se van a quemar Los cables Inclusive Se puede quemar La moto completa Por culpa De un fusible Entonces La moraleja De esto Es que nunca Jamás Jamás De los jamases Voy a Cambiar La capacidad De un fusible Si el fusible No está aguantando Es por algo Ya Hay que buscar la falla ¿Por qué? Porque el sistema Está hecho Para un fusible Los sistemas eléctricos Queridos amigos De las motos Son delicados Ya Son Frágiles Por decirlo así Si usted llega Y le pone luces Y le pone No sé Pongámonos Una radio Ya No sé qué más Podría ser Ya Y usted No es como en los autos Que uno Al auto le pone luces Le pone otra radio Le pone subwoofer Le pone No sé Un montón de De cosas eléctricas Y el auto sigue funcionando Más o menos normal En una moto Ya Dependiendo de la moto También Si yo le agrego Cosas Es probable Que la moto No funcione Del todo bien Ya ¿Por qué? Porque la producción De energía eléctrica En la moto Está calculada Así Para solamente Lo que la moto Trae Ya Y no mucho más Más que eso Ya Por supuesto Que van a haber accesorios Y cosas que se le pueden poner Pero Hay que saber bien Qué es lo que le estamos poniendo Y dónde se lo estamos poniendo Así que Hay mucho ojo con eso Queridos Amiguitos La batería La energía eléctrica Para la luz Procede a la batería La batería Contiene ácido sulfúrico Que es corrosivo Y por lo tanto Es peligroso para la piel Al entrar en contacto Con la ropa También puede Destruirla Si falta líquido En la batería Póngale únicamente Agua destilada Algunas baterías No necesitan Mantención Ya Eso con la batería Y con los fusibles Dice que Los fusibles Son parte del sistema eléctrico Y tienen la misión De impedir el recalentamiento O incendio De los cables Si la corriente Es muy alta Por ejemplo En caso de un cortocircuito Se funda un hilo En el fusible Y se interrumpe La corriente Importante Importante El motor En una motocicleta Se pone en funcionamiento Por medio de un sistema De arranque Que se acciona Mediante Un circuito eléctrico Accionado por un interruptor O bien Un sistema mecánico Accionado por un pedal De arranque O bobina Ya En el caso de las motos Tenemos la gran opción De tener una moto Que tenga Un sistema de arranque mecánico En vez de un botón Un sistema de arranque mecánico ¿Qué significa eso? Es como que le demos cuerda Ya Es como cuando No sé si han visto En los botes Que tiran una cuerda así Y parte el bote Y se empieza a mover Ya Es como eso Pero en vez de una cuerda Un pedal Ahora Si ustedes me preguntan a mí Que me dicen Tienes que elegir Pedal O botón de arranque 100% botón de arranque Porque es mucho más común Pero si yo pudiera tener Botón de arranque Y además Tener La pata de arranque Que le da Como vuelo a la moto Créanme que Tomaría la opción De tener las dos ¿Por qué? Porque a veces Se echa a perder La batería de la moto Y no podía echar a andar La moto ¿Ya? En cambio con un pedal Podría echarla a andar Aunque la moto No Tuviera batería ¿Ya? Hay motos Que tienen la opción De Hacer De tener las dos cosas Hay algunas que vienen De fábrica con las dos cosas Hay algunas que Antiguamente Ese mismo motor Venía con pata de arranque Pero lo modernizaban Y le pusieron Y le pusieron Motor de partida Ya Partida eléctrica Pero Pero Como es el mismo motor antiguo Uno le saca una tapita Que tiene Y puede Ponerle el sistema ¿Cierto? De partida con pata También Entonces esas motos También quedan Con los dos sistemas Que como les digo Sirven mucho ¿Ya? Este tema de la pata Normalmente se ve En motos de enduro En motos En motos todoterrenos Etcétera Seguimos Sistema de combustible Este sistema está compuesto Por un estanque De combustible Llave Conducto Filtro Y un carburador En el caso De que la moto Tenga carburador Además ¿Cierto? Dice que los motores De modelos Más modernos En la actualidad Yo creo que la mayoría De las que se venden Si no es que todas ¿Ya? De las nuevas Dice que pueden tener Acá dice inyección directa Pero debería decir Inyección De combustible ¿Ya? Porque la inyección directa Es un tipo De inyección De combustible En lugar De carburador ¿Ya? Los motores De modelos Más modernos Pueden tener Inyección directa En lugar De carburador ¿Ya? Inyección de combustible O carburador Inyección O carburador ¿Ya? Ahí tenemos La otra opción Carburador Antiguo Inyección Moderna Ahora ¿Desde qué tiempo A esta fecha Existen Motos con Inyección electrónica? Bueno Desde el año Yo tengo una moto Ahora Una de las motos Que tengo Es 2008 O 2009 No me acuerdo bien Esa moto Ya tiene inyección Electrónica ¿Ya? Las R15 Por ejemplo Las Las R15 Las Las pulsar 200 ¿Ya? Todas esas motos Ya tienen Inyección electrónica La Facer 250 2008 2009 Ya tiene Inyección electrónica ¿Ya? Y así muchas motos más Pero Como no era obligación Hasta hace unos años atrás Todavía se vendían Muchas motos Con carburador Hasta hace unos años ¿Ya? Yo diría que ahora En la actualidad La mayoría de las motos Viene también con inyección Electrónica No sé si todas Pero La mayoría Diría yo que viene Con inyección electrónica En el En el presente ¿Ya? Dice Eh No, no dice Ya leí lo que dice Cuando tengo carburador También tengo Ya Estanque Conductos Filtros De gasolina Y de aire Eso Es lo mismo Para la inyección O para El carburador La única diferencia Es que cuando tengo carburador Tengo el carburador ¿Ya? Que es como una especie De tubo Por donde pasa el aire Que va Hacia el motor Y como pasa por ahí Arrastra una porción De combustible ¿Ya? De un depósito Si tengo inyección En vez de tener ese carburador Voy a tener un inyector Una bomba de combustible Y un computador Y unos sensores Que van a estar Gestionando la inyección Mucha gente dice No, es mejor el carburador Es más Simple Entre comillas ¿Ya? Es más conocido Sí Quizá es más fácil De arreglar también Porque a lo mejor Con un poquito de astucia Puedo arreglarlo Sin saber nada Quizá Quizá lo puedo desarmar Y si me fijé bien Como lo desarmé Lo limpio Lo vuelvo a armar Lo dejo igual como estaba La inyección electrónica La inyección electrónica en cambio Tengo que saber lo que estoy haciendo Para poder reparar ¿Ya? Pero no significa que sea más complejo Significa que a lo mejor Es menos conocido ¿Ya? Menos común Entonces Este sistema de inyección electrónica Permite El sistema de inyección electrónica Permite A diferencia del carburador Gestionar la inyección En distintos A distintas temperaturas Por ejemplo Y a distintas presiones atmosféricas Antiguamente La gente Decía Que los vehículos Si por ejemplo Tenían motor muy chico Iban a Argentina Tenían que subir la cordillera A cruzarla El vehículo se apunaba Y empezaba a andar mal ¿Ya? O que en la playa Por ejemplo Podía empezar a andar mal ¿Por qué? Porque el carburador se regula ¿Ya? Pero queda ahí En cambio La inyección electrónica Puede darse cuenta Que el vehículo Va cruzando la cordillera Puede darse cuenta Que el vehículo Está al nivel del mar Y ajustar los niveles De inyección solito Para que el vehículo Siempre ande Lo mejor posible Por eso que en la actualidad Los vehículos Prácticamente La mente no se apuna ¿Ya amigos? Entonces Les quiero Dejar esa información El día de hoy ¿Ya? Si pueden elegir Inyección electrónica O inyección Eh O inyección electrónica O carburador Yo por lo menos 100% Inyección electrónica Ojo Importante Cuando ve humo visible En su motocicleta Esto es lo último Que voy a hablar ¿Ya? De los humos Cuando un motor Está bueno Sobre todo en la actualidad No debe emitir humos Gases por el escape Sí Pero no humos Es decir que los gases Deben ser invisibles ¿Ya? Que no se vean Se sienten Pero no se ven Si se ven Significa que son humos Y hay tres tipos De humos más comunes El humo blanco Que puede ser vapor El humo negro Que es problemas Con el combustible Y el humo azul Que es problemas Con el aceite ¿Ya? Así que eso Ojo en ello Pongan atención Les mando un abrazo Cuídense mucho Mi amigo Cristian Gallardo Estuvo conectado Toda la clase Se lo agradezco mucho Pero eché de menos Que me hablara Que me contara De dónde es O que por último Me dijera Cierto Que estaba Buena o mala La clase Pero bueno Son cosas que más ¿Ya? Cristian a lo mejor No sabes dónde Poder escribir ¿Ya? Se puede escribir En la parte de preguntas Por si acaso Para la próxima clase Ya en la sección De preguntas Tú puedes escribir Lo que quieras Aunque no sea una pregunta Aunque sea una opinión Aunque sea una historia Un chiste Ahí lo escribes Y yo siempre voy leyendo Ahí en tiempo real Con toda la gente Que está conectada Recuerden que mañana No hay clase Por ser feriado ¿Ya? Así que nos vemos El miércoles Cuídense mucho Que les vaya muy bien Un abrazo A todos Y nos vemos Ahí escribió Mi amigo Cristian Hola profe Me pone Hola Cristian Gracias por escribir Y ahora sé que me estás escuchando Que te vaya bien Cristian Cuídate que tengas Un buen feriado mañana ¿Ya? Estudia mucho Recuerden que Lo que más les va a ayudar Va a ser Hacer Test ¿Ya? Haga muchos test Para que logren El objetivo Ojalá Sientes A conciencia Bien Meditado Bien estudiado Bien leído Y que les vaya Muy bien Qué bueno Que te haya servido Mucho Cristian Dice Gracias por la clase Me sirvió mucho Ya Perfecto Cristian Qué bueno Nos vemos entonces El miércoles Te espero Ojalá te puedas conectar Cuídense Nos vemos Chau chau Mi nombre es Ricardo Cornejo Y esto es Practicades Punto C L Gracias 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 Gracias